¿Cuánto tiempo busqué tu cariño? Ya anduve borracho, borracho y perdido de tanto quererte Yo recuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina cambié mis canicas por compás de vino Que coraje me daba conmigo No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro Vengase mi vida, que esto es para hoy Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentía que los años caían a mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera a pedazos Que al fin ya era un hombre Que coraje me daba conmigo No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo y a ti te gustaban Las botas de charro